Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien En el video de hoy, como ya vieron en el título, es una colaboración con una ASMR artist que se llama MelanieJZ Que les invito a que vayan a su canal si les gusta este video, que la sigan, ya que tiene videos muy buenos, muy relajantes Y tiene muchos gameplays, pero además tiene videos muy variados Realmente se merece muchos más suscriptores de los que tiene, entonces si pueden y quieren y les gusta este video Vayan y suscríbanse con ella Y bueno, el video va a ser de mode songs y tapping Así que espero que les guste Vamos a iniciar Chao Hola chicos, hola chicas Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y a mi primera colaboración Y estoy muy feliz Porque es con una persona que yo admiro demasiado Y es con punkeros ASMR Antes que nada quiero decirle muchas gracias porque me acepto la colaboración Vamos a empezar haciendo tapping con este plasquito que yo traje Que era de mi anterior slime Disculpen los ruidos de fondo Acá tengo un foam moldeable También traje este muchachito sin crema que es de mamá de caracol Te me encanta Que me encanta Ver millones de ruidos de fondo Estoy muy**** No 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 También tengo estas tijeras Es que no sé si No sé si me lo voy a hacer bien No sé No sé si Bueno también traje este Que es como un maquillaje Es un maquillaje de mi hermana La verdad no sé su nombre Porque yo ni siquiera me maquillo No sé si A ver, les quería mostrar esto Pero desde la otra vez Dije que se los iba a mostrar Bueno, pensé en mostrárselos Que es una cantimplora Que es una cantimplora Es una cantimplora de plástico Ya sé que hay metálicas Y hay de otros materiales Pero bueno, esta era la de las más económicas Que tenía para mayor capacidad Y que me gustó el diseño Miren Aparte de esto Acá está la calimplora Creo que vamos a hacer tap también Y ya hay de otros materiales Y ya hay de otros materiales No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, y miren, todavía acá adentro tiene un recipiente metálico como para cuando te pierdes en el monte puedas hacer fuego y pongas acá dentro tu comida. Ok. 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 Pero pues acá tengo agua de jamaica, que me encanta el agua de jamaica. Ahora haremos moussons. Ay, la verdad es que son moussons no visuales, pero pues como no tengo nada que hacer, estaré amolteando esto. Y pues bueno, voy a empezar con los moussons, mientras hago un poco de visual, entonces pues sí. No, 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 no. Tengo calor. Tengo calor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, también voy a hacer un poco de mozo con visual con esta espaduqui ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?